Bueno, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado establece que las resoluciones constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Cuando dice de cumplimiento obligatorio, nos dice que esa resolución, en este caso esta es la sentencia 1021, debe ser cumplida en forma inmediata, no hay plazo. Sin embargo, hay que respetar la decisión que adoptó la Sala Constitucional de otorgarle 24 horas, inclusive no había necesidad de aquello. Ningún ciudadano boliviano, no obstante de que podamos estar no de acuerdo con los términos de esa sentencia constitucional, reitero, ningún ciudadano boliviano puede dejar de cumplir, pueda incumplir con su obligación de dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Quien no cumple con aquello, incurre en la comisión de delito de desobediencia a resoluciones constitucionales y acciones de defensa, previsto en el artículo 179 del Código Penal. Eso da lugar, lógicamente, a que se pueda librar en forma inmediata un mandamiento de aprehensión, de modo tal que quienes incumplan, en este caso el señor Matkovic, tendrá que asumir las consecuencias si es que él no cumple. Las consecuencias inicialmente son la aprehensión, luego la resolución de audiencia cautelar, es decir, la resolución de imputación con sus consiguientes medidas de carácter provisional, como son las medidas cautelares y el encauzamiento de quien esté procesado.